Estamos ya en la parte final de este primer tiempo, Norales levanta la pelota, el cabezazo de Hurtado, ¡Gol! Ahora el fondo de la portería, ¡Gol! Hurtado que intenta, tiene espacio, tenía nota Márquez que se equivocó, Hurtado tiene la puerta otra vez, ¿qué va a hacer Hurtado? Medio de dos, espera la subida de De León, Chela tiene el 18, la sigue pidiendo Hurtado, sigue De León, ahora sí con Hurtado que tiene espacio, puede venir con el centro, no se animó a hacerlo de zurda, Hurtado tiene espacio, puede venir con el centro, no se animó a hacerlo de zurda, Hurtado tiene espacio, Hurtado, bien Hurtado, levanta la mirada, buscan Hurtado, Hurtado, recibe Hurtado, gira Hurtado, a ver a quién se la da, Moscoso cerca lo tiene a Denilson, cuidado con esa, se complicaba la gana, Hurtado penal, cuidado que va a esperarla Hurtado, Hurtado que la recibe parte alta, ahí es Hurtado que la protege, sigue Hurtado, se la pasa a Longo, lo... Atención que se viene otra vez, el equipo de Malacateco desde la izquierda, acá abajo Hurtado a recuperar y se viene en velocidad y esta puede ser buena, sigue Hurtado, va a caer el colombiano y el árbitro Noriega dice que hay falta, atención con esta, la plata está dentro del área, la va buscando Hurtado, le va a quedar ahora Altamirano... Buscando al medio, el venezolano tocando la salida, que le queda ahora Lucho Hurtado, corre, intenta, tres que atacan del Bucaramanga... cuatro, cinco, seis, que se defiende... Sousa Labrando su triunfo para las pilas, pierden y ataca el Bucaramanga con muchos hombres Hurtado, Va a encarar el primero Hurtado que busca John Freddy La levanta Fidel Luchero que entra en la conversación Aguanta con el pecho, la tiene Tolosa, la tiene Se frena, engancha, cambia de frente, cuidado en el contragolpe Hurtado Engancha Hurtado, juega por la derecha El equipo de Rionegro Águilas Apura Urrego que estaba en estado Lo va recuperando Hurtado De contraataque el equipo de Rionegro Águilas Por el medio está solo, solito y solo Leandro Palo profundo, viene Hurtado por la victoria Al arco, a tajadón de Rufay al córner Johnny Vázquez Arras de piso Ojo con Hurtado Vuelve a quedar la puerta para Inés Rosa Inés Rosa, Canavá dejando la izquierda Ataca el equipo de las Águilas Quedó para el palo El pique Hurtado Hurtado que va Hurtado dejó Hurtado en la derecha Hurtado en la derecha ¡Pierna derecha! ¡Machacadita! Buena vertical, buena salida. Prepara motores, riso rotado. Van a ingresar, furtar, frena, cabeza por la derecha. Leandro Velázquez, pierna derecha, disparo a portería. Está bien parado Bonilla, dando seguridad. ¡Baila derecha! ¡Baila derecha! ¡Baila derecha! Atención con la bola que ya tiene otra vez Luis Hurtado Conecta, llega la contraataque del equipo Argentina, interrupción oportuna De Luis Cufati se equivocó y agarrense que va Río Negro A toda velocidad, el escape de este hombre Cuidado con lo que hace, cuidado con Hurtado Va el balón arriba para la explosión de Hurtado Hurtado, referenciado por Jair Palacios Frenando el número 29 Marco Pérez cambia de frente buscando a Arboleda Se queda con el bón sirvar Hurtado Luis Hurtado Verde Avanza Hurtado Buen toque al medio En el rebote de nuevo John Alex Cano Apura sin embargo Gilton Díaz Lo va tomando El recién ingresado Hurtado Tocando Río Negro en el medio campo Levantando Cano A conectar y al ataque Buscando posibilidades Amiga Lucho Hurtado El primero que toco del mundo Larga pierna arriba Ojo con esa pierna Sobre Harrison Henao El que la toca El que la maneja Hurtado ¡Gracias! ¡Gracias!! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.